Anastasia Karanikolaou Estasievaví es un estadounidense que es una modelo popular y una conocida estrella de las redes sociales. Es principalmente conocida por su cuenta de Instagram, que se volvió viral de la noche a la mañana a través de Internet. También es muy popular por ser la amiga cercana de la popular modelo y actriz Kylie Jenner. Actualmente, es una de las Instagrames, YouTubers y modelos más populares de la industria del entretenimiento. Nacida el 9 de junio de 1997, Anastasia Karanikolaou tiene 23 años en 2021. Se crió y se crió en una familia cristiana de clase media alta de Los Ángeles, California, Estados Unidos. Es conocida por ser estadounidense por nacionalidad y pertenece a la religión del cristianismo. Completó su educación inicial en una escuela secundaria local en Los Ángeles. Después de eso, se inscribió en una universidad privada local en Los Ángeles, donde completó su graduación. Desde la infancia, siempre ha querido ser una modelo y actriz popular en la industria del entretenimiento estadounidense. Anastasia Karanikolaou Estasievaví es un estadounidense que es una modelo popular y una conocida estrella de las redes sociales. Es principalmente conocida por su cuenta de Instagram, que se volvió viral de la noche a la mañana a través de Internet. También es muy popular por ser la amiga cercana de la popular modelo y actriz Kylie Jenner. Actualmente, es una de las Instagrames, youtubers y modelos más populares de la industria del entretenimiento. Nacida el 9 de junio de 1997, Anastasia Karanikolaou tiene 23 años en 2021. Se crió y se crió en una familia cristiana de clase media alta de Los Ángeles, California, Estados Unidos. Es conocida por ser estadounidense por nacionalidad y pertenece a la religión del cristianismo. Después de eso, se inscribió en una universidad privada local en Los Ángeles, donde completó su graduación. Desde la infancia, siempre ha querido ser una modelo y actriz popular en la industria del entretenimiento estadounidense. Nombre completo Anastasia Karanikolaou, Estacieva B, valor neto 2 pesos millones, fecha de nacimiento 09 de junio de 1997, edad 23 años, lugar de nacimiento Los Ángeles, California, Estados Unidos, profesión modelo y estrella de las redes sociales Nationality Americano Meton California, signo del Zodiacoleos Choyo Cali School, Los Ángeles, California, Estados Unidos College Barra Diagonal University, Educación Universitaria Privada, California. El nombre del padre de Anastasia Karanikolaou es Pericles Nikolaos Karanikolaou, que es un empresario de profesión y el nombre de su madre es Nikelet Karanikolaou, que es ama de casa. También tiene un hermano mayor, el nombre de su hermana es Alexia Karanikolaou, que también es una modelo muy conocida en la industria. El estado civil de Anastasia Karanikolaou es soltera. Está saliendo con Sanji Yasi, quien también es una celebridad de las redes sociales muy conocida en Estados Unidos. Antes de eso, ella también estaba en una relación con Sam Wilkinson, pero después de algunos, el dúo decidió separarse el uno del otro. Anastasia Karanikolaou es una chica guapa, sexy y hermosa con una personalidad atractiva y encantadora. Ella posee una figura súper impresionante, sexy y curvilínea con impresionantes medidas corporales y lindas miradas adorables. Ella es del tipo de cuerpo delgado como un reloj de arena y sus medidas de figura son 34-24-34 pulgadas aproximadamente. Categoría Hollywood Carrera profesional Anastasia Karanikolaou comenzó su carrera como youtuber y estrella de Instagram. Su cuenta de Instagram se volvió viral de la noche a la mañana y ganó gran popularidad y seguidores en Internet. Solía subir sus fotos corporales calientes, chisporroteantes y curvilíneas en su cuenta de Instagram. También carga anuncios de productos y publicaciones de patrocinio en su perfil. También es propietaria de un canal de YouTube homónimo en el que sube muchos vídeos publicitarios y patrocinios. También ha trabajado como modelo y completó varios proyectos de modelaje y caminó por las rampas de reconocidas marcas y diseñadores de moda. Valor neto A partir de 2021, el patrimonio neto de Anastasia Karanikolaou es de alrededor de 2 millones de pesos. Ella gana principalmente a través de sus proyectos de modelaje y colaboraciones pagadas y patrocinios en sus cuentas de redes sociales en Internet. A partir de 2021, el patrimonio neto de Anastasia Karanikolaou.